Muy buenas tardes Honduras, hoy es jueves 26 de mayo de 2022, estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 11 y también a través de nuestras diferentes plataformas Judit Bellino con la información de interés nacional esta tarde. Así es, por supuesto que sí, no se separe de su televisor durante la próxima hora, estamos listos para darle a usted lo más relevante hasta esta hora, pero antes le presentamos nuestros titulares. Vea esta tarde en 11 noticias, emisión despertida, Ministerio Público ordena incautación de bienes de Juan Carlos el Tigre Moría. Defensa Pública dice que no corresponde a ellos representar al Tigre Moría en el proceso de aseguramiento de bienes, porque su papel terminó con la extradición. En Operación Némesis 5, Ministerio Público acusa a los políticos Mauricio Rivera y Marvin Ponce por violencia contra la mujer. De un infarto muere esposo de maestra, asesinada en masacre de Texas. Estas y otras informaciones a continuación en 11 noticias, emisión despertina. Iniciamos de inmediato este espacio informativo con información de última hora. Última hora. Última hora. Última hora. El equipo de prensa de 11 noticias está en la capacidad de informar a esta hora de la tarde que se ha emitido un auto de libertad a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, a quien tenemos imagen en pantalla. Sin embargo, el Ministerio Público tomó la decisión de abrir una línea de investigación a la política colombiana porque se negó a declarar sus versiones ante un fiscal de delitos financieros. Esto significa que podrá regresar a su país, pero va a tener que responder por esa falta de declaración. Los 68 mil dólares por los que fue retenida en las últimas horas quedan bajo la custodia del gobierno de Honduras. Repetimos por la importancia. Un auto de libertad se emitió para la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. Sin embargo, el Ministerio Público abre una investigación a la política colombiana porque se negó a declarar sus versiones ante un fiscal de delitos financieros. Tres versiones dio sobre la procedencia del dinero. Esto significa que en las próximas horas podría regresar a su natal Colombia, pero se va a continuar con las investigaciones y de momento los 68 mil dólares quedan bajo la custodia del gobierno. Vamos a dar lectura a los tuits que ha emitido ya en reacción Piedad Córdoba a través de esa red social. Así es, por supuesto que sí, dice a las autoridades del hermano pueblo hondureño. Agradezco el debido proceso para que se dieran los procedimientos legales del caso y su oportuna resolución. Esto pues daba a conocer la senadora colombiana en su cuenta de Twitter hace unos minutos, pero también recientemente ha posteado otro y dice Gracias Colombia y a nuestra América por tanta solidaridad. La persecución no cesa, pero la verdad prevalece superado. El malentendido en Honduras ha dicho Piedad Córdoba, senadora colombiana, luego de sin pase y quedar retenida por estos 68 mil dólares que llevaba, pues como parte de su equipaje y que las autoridades en Palmerola detectaron. Así es que ahí ha dicho pues que ha sido superado el malentendido en Honduras. También tenemos otro tuit que también le damos lectura, el ver. Y dice agradezco especialmente a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y al cónsul Michel Carrillo por su apoyo y atención en este impasse. Ella está agradeciendo al canciller colombiano, a las autoridades colombianas y también a las autoridades hondureñas y al apoyo que ha recibido ella de América Latina en este impasse y que ya pues ha dicho que la justicia ha prevalecido y que el impasse ha quedado desvanecido. Esto es Noticias de Última Hora, se la damos a conocer luego de toda esta trama que ha salido desde horas del día de ayer por la tarde-noche ahí en el aeropuerto de Palmerola. Última Hora, en Once Noticias. Muy bien y continuando con temas de país, el periodista Giovanni Bielomos. Hay que recordar que el día de hoy el Ministerio Público pues incautó bienes al Tigre Bonilla, ex jerarca policial y él pues tuvo defensa pública, pero hoy ha dicho el defensor público que él no va a acompañar este proceso porque su representación con el ex jerarca policial Telmin terminó en el día en que él fue extraditado. Giovanni Bielomos, con usted. Gracias, muy buenas, con el doctor Antonio Pacheco, titular de la defensa pública que fue la entidad encargada de la defensa del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos, conocido como el Tigre Bonilla. Ya se ha autorizado el aseguramiento de los bienes, varios bienes del Tigre Bonilla. ¿Qué acción ustedes pues van a emprender como defensa pública? En efecto, después de que el excomisionado, el comisionado general de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla Vallavares, fue extraditado a los Estados Unidos, pues el Ministerio Público impugnó una acción de privación de dominio de los bienes supuestamente ilícitos que él poseía y precisamente trascendió públicamente el día de hoy que el juzgado de privación de dominio de bienes de origen ilícito había ordenado el aseguramiento y privación de varios bienes inmuebles, de productos financieros, más la incautación de varios vehículos que él tenía bajo su dominio. ¿Qué procede ahora? Bueno, lo que procede es el aseguramiento por las autoridades correspondientes de esos bienes que ya fueron ordenados, se aseguraron y en su momento va a haber una resolución definitiva de este tribunal de dominio en el cual ya estos bienes pasan, si no se determina que tienen una procedencia lícita estos bienes, pues pasan al Estado, ¿verdad?, para la distribución correspondiente que establece la ley. Ahora, ¿ustedes seguirían con estas diligencias o no les han notificado? Bueno, la defensa pública, a petición del propio extraditado, hoy, Juan Carlos Bonilla Valladares, pues lo representó en el proceso de extradición. Ya lo que trata, pues, a la cuestión de bienes patrimoniales que él poseía, sea que tengan procedencia lícita o ilícita, ya la defensa pública no podría participar porque nosotros ya nos apartamos de lo que es cualquier proceso donde esté en juego bienes patrimoniales, porque recuerde que la defensa pública está para representar los intereses de las personas sumamente pobres de este país. Gracias al doctor Antonio Pacheco, titular de la defensa pública, dando a conocer que ya, pues, ellos ya no, como él lo ha mencionado, se apartan de este expediente porque son otras las funciones de esta entidad. Luego que se haya decretado el aseguramiento y la privación de los dominios, de varios bienes del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos, conocido como el Tigre Bonilla. Con este informe, retorno con ustedes. Muy buenas. Buenas tardes, Giovanni Villalobos. Vamos ahora con Óscar López, con un resumen policial de Comayagua. En el marco de la Operación Némesis 5, agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial y la Dirección Policial de Investigaciones, ejecutó diferentes operaciones con orden judicial de allanamientos de morada en la aldea Santa Ana del municipio de la vía de San Antonio, Comayagua, logrando la captura de dos miembros activos de la Pandilla 18, a quienes se les decomisó una fuerte cantidad de droga y dinero en efectivo. Los dos de ellos vinculados a la organización criminal Pandilla 18, a quienes se les considera responsables de parte de una estructura de tráfico ilícito de drogas en el sector de Santa Ana, en la aldea Santa Ana del municipio de la vía de San Antonio, a quienes se les decomisó una importante cantidad de droga, entre ellas dos bolsas contendiendo en su interior un aproximado de 25 libras de hierba seca supuesta marihuana cada una. También en otra bolsa habían 13 envoltorios o bolsas contendiendo en su interior hierba seca supuesta marihuana con un peso aproximado de media libra cada uno, un total de 10.300 lempiras en efectivo producto de la venta del ilícito, tres teléfonos celulares, los cuales se someterán a un proceso de revisión y pericia para ver qué grado de participación o qué papel juegan dentro de esta organización criminal denominada Pandilla 18. Como resultado de múltiples allanamientos de morada en Comayagua, La Paz e Intibucá, el Ministerio Público reporta 62 detenidos por distintos tipos de delitos. Hasta este momento se reporta ya la detención de 62 personas presuntamente vinculadas a la comisión de diversos delitos. Adicional a estas detenciones y capturas también se han presentado 56 requerimientos fiscales solicitando en varios de ellos órdenes de captura en contra de supuestos responsables de diferentes ilícitos. Desde Comayagua para 11 Noticias, Oscar López. Así es, muy bien, y a esta hora de la tarde también le presentamos un resumen policial de la capital. La inseguridad no para. En la comunidad de Sarteneja, Samastrán, El Paraíso, bajo las sombras de la noche, desconocidos de varias puñaladas acabaron con una vida de Orlin Fernando Rodríguez, quien fue encontrado hasta horas de la mañana de este día sin vida. En la colonia Éxitos 2000 del Distrito Central, murió violentamente Segundo Carranza, cuyos restos fueron trasladados a la morgue capitalina. Con pronósticos reservados, se encuentra en el Hospital Escuela de Teucigalpa, Ricardo Alcides Ávila, camarógrafo de un medio de comunicación en la ciudad de Choluteca, que recibió un balazo en la cabeza al ser asaltado en un sector de la Sultana del Sur. Este paciente de 25 años se da, paciente masculino, ingresó en horas más tempranas hacia la emergencia de adultos de ese centro hospitalario, la emergencia de cirugía. Él ingresó con un diagnóstico de un impacto de bala en su cabeza, se encuentra en una condición muy delicada de salud, se le están realizando todos los estudios necesarios, se encuentra intubado en una condición delicada con un pronóstico reservado. Mediante una operación de la unidad de antisecuestro de la Dirección Policial de Investigaciones, se liberó a un ciudadano de 32 años en su sector de Copán. Así es, se libera a esta persona que estaba privada de su libertad, en el cual el día de ayer fue raptada, y mediante mensajería o redes sociales pedían 20.000 empiras a cambio de su libertad y fue rápidamente pues que esta unidad nacional antisecuestro actúa mediante sus técnicas de investigación, inteligencia táctica, neutralizan en una zona, en una colonia y estos al sentirse presionados por Policía Nacional liberan de manera inmediata a la víctima. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bien, y Némesis 5 ha dejado capturas por homicidios en el departamento de la Empira. La operación Némesis 5 dejó tres personas detenidas por el supuesto delito de homicidio en el departamento de la Empira. Donde se realizaron allanamientos de morada, se le dio captura a tres ciudadanos, dos de ellos en este municipio de Gracias, aldea San José de Locotal, uno de 45 años y el otro de 36 años. A estos ciudadanos se les dio captura por tener una orden de captura pendiente por el delito de homicidio. Cabe destacar que a los capturados se le venía dando seguimiento, señala el portavoz de la policía, Ariel Fermán. Este homicidio fue en fecha 22 de febrero del presente año. Y aquí en el municipio de la Campa de la Empira se le dio detención a una fémina de 60 años. Esta ciudadana también tenía una orden de captura pendiente por el delito de homicidio. Esta ciudadana se le supone responsable del delito de homicidio, el último homicidio aquí en el municipio de la Campa. Se están realizando y se siguen realizando investigaciones. Continuarán con esas acciones con el objetivo de disminuir la violencia, agrega. Con buen soporte por parte de la investigación de la Policía Nacional para que así paguen por los ilígitos que han cometido. Desde el occidente de Honduras, les informó Franklin Rodríguez. Muy bien, continuando con más información, damos lectura a los siguientes tweets del Poder Judicial en el país. Juzgado penal de la ciudad de Tegucigalpa recibió requerimiento fiscal contra el ciudadano Marvin Ponce Sauceda, acusado por violencia contra la mujer. Se programa la audiencia de declaración de imputado para el próximo 7 de junio. También han posteado otro tweet en donde dan a conocer que ha ingresado a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia requerimiento fiscal contra el diputado Mauricio Rivera López, acusado de violencia contra la mujer. Coacciones, daños, tráfico de influencias y perturbación. En los próximos días, el Pleno de Magistrados asignará a un juez natural para conocer dicho proceso. Bien, y antes de nuestra pausa comercial, le recordamos que cuando me da una gripe fuerte de esas que vienen acompañadas de tos y no puedo realizar mis actividades con normalidad, me tomo dos cápsulas de Gripex Plus, que elimina rápidamente todos los síntomas de la gripe y también combate la tos. Ponele punto final a la gripe y la tos con Gripex Plus. Ya volvemos. Con el fin de ofrecer al cliente una mejor experiencia, Ficosa anuncia que del 25 al 28 de mayo migrará a un sistema de clase mundial de procesamiento de tarjetas de créditos llamados Vision Plus, bajo los más altos estándares de calidad mundial. La inversión en este nuevo procesador Plus se desarrolló con el objetivo de optimizar el servicio del cliente a través de un sistema más robusto y estable, con la capacidad de procesar en una sola plataforma, con una visión única, todos los productos de medios de pagos, tales como tarjetas de créditos, extrafinanciamientos, infrafinanciamientos, entre otros servicios. Y en esta ocasión lo que nosotros estamos haciendo, especialmente de tarjeta de crédito, siendo de los líderes en tarjeta de crédito, nosotros debemos de mantenernos a la vanguardia de la tecnología y a la innovación. Bueno, los clientes van a ser beneficiados por prácticamente tres cosas. Primero, van a tener una oferta mucho más personalizada, de acuerdo a sus comportamientos, de acuerdo a su nuevo ritmo o a su nueva forma de consumir. Segundo, tendrá un servicio mucho más ágil. Y tercero, va a poder transaccionar con sus tarjetas de crédito de una manera mucho más segura, con una plataforma mucho más robusta. Muy bien, regresamos con más información desde 11 Noticias, emisión Vespertina. A esta hora de la tarde le tenemos importantes consejos de parte de nuestros amigos de Cable Color. Haz que tu negocio permanezca siempre conectado. Nuestros enlaces dedicados te brindan una red exclusiva. Negocios corporativos Cable Color. Comunícate a los teléfonos 2263-2020 y 2540-2020. Muy bien, y a esta hora de la tarde, luego de conocer estos importantes consejos de parte de nuestros amigos de Cable Color, también les presentamos a ustedes la última de las series en la frontera. En la frontera, haitianos construyen su sueño americano en Tijuana. Mi sueño es tener dinero y ayudar a los demás que no puedo. A sus 23 años, el haitiano Gosele Mbosí ha viajado la mayor parte de su vida. Hace seis meses llegó a Tijuana. Este cantante y productor de videos musicales reconoce las dificultades que sortean sus compatriotas para ingresar a territorio estadounidense. No es mi plan cruzar la frontera. ¿Entendí? Su deseo de dar pasos legales lo condujo a Lina Bretón, una tijuanense y gerente de operaciones de esta fábrica de uniformes, que creó un programa para ayudar a los que esperan en la frontera sur la oportunidad para cruzar a Estados Unidos. Capacitaciones pagadas, les doy una oportunidad de trabajo, que eso es lo que ellos vienen a buscar. Y aparte, ellos se pueden desempeñar con el oficio de la costura en cualquier parte del mundo, no necesariamente aquí en Tijuana. En esta máquina hago jares. La decisión de Rosalín no la comparten otros, que en cambio no tienen a Tijuana como el destino final de la travesía. Tengo un sueño, cruzar a Estados Unidos y trabajar. Compartió con la voz de América a la haitiana Patricia Robert, quien llegó el 25 de diciembre de 2021 a este refugio en Tijuana, tras haber salido de Haití a establecerse en Chile y emprender a pie la ruta rumbo norte. Pasó por el Darién y estuvo a punto de perder a su niña de 18 meses en Costa Rica. Llegó al hospital y me dice que tiene COVID, pero bueno, me quedo como 20 días sola con ella. Pero bueno, gracias a Dios, estoy con salud y vida. Según la patrulla fronteriza, la cifra de personas que intentaron cruzar a Estados Unidos de manera irregular entre octubre de 2021 y el pasado febrero aumentó en un 57% en comparación al mismo periodo hace un año. Vienen de más de 150 países, ya sean de China y esas cosas cambian por los problemas de migración del mundo y todo lo que pasa en cada país. Esto, unido al cierre de la frontera y la posibilidad de aplicar al estatus de protección en México, ha llevado a que muchos de estos migrantes, en especial los haitianos, se establezcan en zonas fronterizas, indicó Adriana Espinosa Nolasco, subsecretaria de Asuntos Migratorios de Baja California. Aquí han nacido, ya tenemos haitianos tijuanenses. Son ya parte de esta tierra. A continuación le presentamos en nuestra Nota del Día que expertos en temas económicos sostienen que los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania apenas se comienzan a sentir en países como Honduras. La Nota del Día es presentada por Castores de la Vida, de Laras y Compañía. Gracias, compañeros de los estudios, televidentes de 11 Noticias. Y sobre estos impactos negativos en la economía del país, hemos dialogado con Ricardo Matamoros. Él es jefe del Departamento de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sí, definitivamente. Hay que recordar que este fenómeno está afectando no solamente a la región donde se está llevando a cabo, sino que sus efectos están impactando a todo el sistema económico mundial y cada vez se están haciendo sentir más fuertes acá. Hay que recordar que la Unión Europea es el segundo mercado más grande de todo el planeta. Y, por lo tanto, todos los efectos que esto está teniendo en términos de alteraciones en el sistema de suministro, de hidrocarburos, de suministros, etc., está afectando principalmente porque la Unión Europea está buscando otros mercados para poder abastecerse y esto está ocasionando entonces este incremento significativo de los precios de prácticamente todas las materias primas y los principales productos del mundo. Definitivamente, esto representa un gran reto para todo el país, no solamente para el gobierno, sino para todo el país. Entonces, nuestro llamado, por ejemplo, es tenemos que entender que esta es una situación económica que nos está afectando, no depende de nosotros y que, por lo tanto, tenemos que ser resilientes, tenemos que adaptarnos, tenemos que repensar cómo vamos a, por ejemplo, no estamos recomendando que la gente se endeude para seguir manteniendo sus niveles de consumo, sino que, más bien, hay que tomar decisiones, ¿no?, en términos de reestructurar nuestro nivel de gasto. No podemos esperar que sea solamente el gobierno, por ejemplo, el que pueda absorber todo este impacto, sino que, más bien, se trata de ver cómo podemos, entre todos los sectores, encontrar soluciones para poder enfrentar este problema que es inevitable. Sin duda alguna que vienen retos muy grandes, han dicho los economistas, y, pues, también recomiendan las medidas de ahorro por parte de los ciudadanos y que aquí el sacrificio tiene que ser compartido entre el gobierno y la población. Compañeros, yo regreso con ustedes al ser principal de 11 Noticias. Buenas tardes. La nota del día fue presentada por Castores de la Vida, de Larache y Compañía. Canal 11 presenta en todos los eventos importantes de Honduras y del mundo. Ahí se encuentra Rosa Alvarado y Sammy Mustacle en París, Francia, y hasta allá nos enlazamos con ustedes, compañeros. Pepsi te encanta, te mueve, presenta. Así es, amigos, les damos esta bienvenida desde París, Francia. Hoy desde una de las estaciones de metro que nos lleva tanto al Parque de los Príncipes como también a Roland Garros. Pero hoy va a ser un día muy interesante deportivamente hablando porque todos los deportes son importantes y más cuando se desarrollan a nivel internacional. Y qué bonito es vivir toda esta experiencia gracias a Pepsi. Imagínense que tuvimos la oportunidad de estar en la Trophy Experience, esta fanzone que se ha creado desde la UEFA frente al Parlamento de París. Y en esta ocasión se han desarrollado diferentes actividades como futbolitos, tirando penales. Yo tuve la oportunidad de tirar penales por ahí, pero no me fue nada bien ahora. Lo que sí estuvo maravilloso, una de las las promesas que es la más convocada y estaba rodeada de gente. Porque todo el mundo se quería sacar una foto con ella. Obviamente querían que ganara el Real Madrid, que ganara el Liverpool, ya han comenzado a venir todos los aficionados. No solamente nos limitemos a hablar acerca de los aficionados de estos dos países, de estos dos equipos, sino que el aficionado que ama el fútbol está acá. Si no, miren a nosotros, están viviendo con nosotros. De hecho, toda esta experiencia que Pepsi les está llevando, obviamente nosotros queremos compartir también con ustedes. Lo bonito también era ver esas palestrotas de los diferentes jugadores, de los diferentes equipos autografiadas. Qué bonito fue eso, porque pudimos ver ahí las firmas de ciertos jugadores importantes, de la talla de Zlatan Ibrahimovic. Un Robert Lewandowski, de un Gerard Moreno, por ejemplo. Entonces, vamos a ver los jugadores firmando estas palestrotas. Y qué bonito también disfrutar, porque de los príncipes tuvimos la oportunidad de disfrutar este gran tour que nos dejaron al final al jefe de este estadio y que tuvimos una Pepsi súper fría en cada momento, disfrutando y viviendo estos momentos con nosotros. Recordá que Pepsi te encanta, te mueve. Cielo Estelar, estaremos con más información y también en Noticias TV 11. Pepsi te encanta, te mueve. Bien, continuamos con más consejos importantes. A esta hora le recordamos sacar el máximo de su mente con el nuevo Serenervon Cápsulas, que potencia y activa su memoria y concentración. Porque con Serenervon Cápsulas, de lo único que se va a olvidar es del estrés. Serenervon activamente. Vamos a una pausa y regresamos con más de 11 Noticias. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión Vespertino. Valeria Rojas nos informa junto a la doctora Miriam Aguilera que casos graves de COVID-19 son de personas no vacunadas y esto podría ser debido a la anuencia de los hondureños a inocularse a pesar de los constantes llamados de los medios de comunicación. Adelante. Así es, compañeros, muy buenas tardes. Me encuentro con la epidemióloga Miriam Aguilera, hablándonos acerca de esos nuevos casos, doctora, que se han ingresado en los hospitales del país. Cinco de ellos, tres de ellos solo tienen aplicada una dosis de la vacuna, dos de ellos no tienen ninguna, tienen enfermedades de base, están en cuidados intensivos, doctora. ¿Usted cree que esto es por una falta de estrategia de comunicación por parte de la Secretaría de Salud y es por ello que no acude en la población a inocularse en los diferentes puntos de vacunación? Se tiene que trabajar más en lo que es la promoción de la vacuna y acercar la vacuna a la población. Hay que ver las procedencias de estos pacientes, pero también recordemos que hay a veces una actitud negativa de parte de las personas a vacunarse. Esa es una decisión personal. Y por otro lado, estamos viendo que pareciera que está resurgiendo el COVID también. Yo creo que hay que ponerle mucha atención a estos casos. Una, porque personas que no estaban inmunizadas. Muy bien el análisis que usted hace de qué estará pasando, que es lo que siempre hemos dicho cuando hemos estado en los foros también de su canal, que hay que hacer un estudio. ¿Qué pasa con las personas? ¿Por qué no se quieren vacunar? ¿Será por falta de acceso a la vacuna? ¿Será por falta de recursos económicos para poder llegar a este lugar? Hay que hacer un estudio de esto. Pero en segundo lugar, creo que como país debemos siempre estar bajo vigilancia el COVID, para no detener lo que es la vigilancia laboratorial, la vigilancia clínica de esta enfermedad. Hay un comportamiento mundial, ¿verdad? Que se ha hecho un análisis recientemente. Y es como cada seis meses están presentando brotes en muchos países. Y ese análisis mundial coincide. Y es que cuando aparece una nueva variante o cuando están apareciendo estos brotes es casi cada seis meses. Y vemos una curva que se ha presentado recientemente. Y hemos hecho unas comparaciones como epidemiólogas del país. Y es que ese comportamiento también lo hemos visto en nuestra gráfica. Y probablemente ya en las primeras semanas de junio, no quiero ser verdad negativa en esto, pero hay que prepararnos porque probablemente tengamos un incremento en estos momentos ya a finales de mayo, a inicios de junio, porque se cumplen seis meses después de la última gran epidemia que fue entre diciembre y enero. El mayor brote epidémico que tuvimos. Así es. Muchísimas gracias, doctora Miriam Aguilera. Hablándonos acerca de esta situación que tiene al país en una situación precaria debido a la baja inoculación de la población contra el COVID-19, también sobre esos nuevos cinco casos que se registraron en el país de COVID-19. Gracias por esta información, doctora. Y con esto retornamos a estudiar. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted también, Valeria Rojas. De inmediato estamos listos para presentar las noticias más agradables. Entre eso, la nota positiva de hoy. A prueba de invierno con Aqualoc. Tu mejor inversión en impermeabilizantes. Pregúntale a Sherwin Williams. Presenta. Un buen porcentaje de niños aún no se han vacunado contra la COVID-19. Por tal razón, a través de la Jornada Nacional de Vacunación, se está llegando a los centros educativos de Olanchito para protegerlos del mortal virus. Y según las estadísticas, nosotros tenemos aún niños pendientes de vacuna porque la distrital nos facilitó lo que es la matrícula de los niños y así nosotros pudimos darnos cuenta que en los diferentes centros educativos había niños que se quedaron sin su proceso de vacunación. Y consensuado con lo que es el municipio, se tomó a bien llegar hasta los diferentes centros educativos, ya que sabemos que hay padres de familia que por una u otra razón no han podido llevar el niño hasta el centro de salud, pero que el niño se asiste puntualmente a lo que es el centro de salud, perdón, a lo que es su centro educativo. Y nosotros el día de hoy pues acá los encontramos y las maestras pues tienen un registro bastante claro. Ellos han logrado consensuar con los papás. Decisión que los docentes han aplaudido, ya que por varias razones algunos padres no han vacunado a sus hijos. Por el trabajo, por alguna dificultad que han tenido los padres para ir hasta el centro de vacunación, hoy están aquí y es de aprovechar. Por eso llamamos al padre de familia, porque hay unos que todavía están como con miedo de la vacuna, verdad, para sus hijos, que autoricen la vacuna de sus niños para mayor seguridad de todos. Desde Bolanchito para 11 Noticias, les informó Mario Cano. A prueba de invierno con Aqualoc, tu mejor inversión en impermeabilizantes. Pregúntale a Shewin Williams presentó. A continuación nos enlazamos con Guillermo Paz Manueles porque los abogados penalistas están analizando que no es cierto que si al auferco se le asignan más funciones, se podría romper la autonomía y la independencia del Ministerio Público. Adelante. Gracias compañeros. En los estudios de Canalo, efectivamente, estamos con el abogado y catedrático universitario, Oliver Erazo. Sobre esta polémica que se ha desatado en el Congreso Nacional de la República, abogado cuando se le están atribuyendo, desde luego la discusión va en primer debate, a la uferco facultades que no las tenían. Se habla de que pueda investigar de oficio, que pueda presentar requerimientos públicos, que incluso persiga la acción penal pública. Y algunos definen estas atribuciones como que el auferco va a ser una paralela del Ministerio Público. ¿Qué piensa usted? Mira, aquí tenemos que partir de una base, una base meramente de marco constitucional. Recordemos que el Ministerio Público tiene un rango constitucional. Primero. Segundo, en él reposa, fíjate bien, en él recae la facultad única y exclusiva de la acción penal pública. Es decir, todos los fiscales cuando se juramentan, ellos, fíjate, automáticamente pueden presentar requerimientos fiscales. Entonces, yo creo que aquí este es un tema más de debate de persecución política hacia futuro, de tener armas, fíjate bien, normativas o leyes, con la cual puedan hacer guerra de juicios. Guerra de juicios para neutralizar al oponente político. Y eso es delicadísimo, delicadísimo, porque no podemos seguir debilitando la institución del Ministerio Público. ¿Qué te quiero decir? Un fiscal, una vez que ha terminado un expediente investigativo, puede presentar el requerimiento fiscal. Sí, en la ley de orgánica del Ministerio Público y en el Código Procesal Penal, la institución procesal que requiere un permiso o una autorización para ser otorgada, es un criterio de oportunidad, pero no el hecho de presentar un requerimiento fiscal. Muchas gracias, declaraciones del abogado y catedrático universitario Oliver Erazo. Con estos detalles regresamos a los estudios, compañeros, con ustedes adelante. Buenas tardes. Hemos llegado al final de 11 Noticias, emisión Vespertino. Para conocer y actualizarse sobre más informaciones, puede ingresar a www.11noticias.hn o sintonizar a las 8.55 de la emisión estelar. Además, quédese con nosotros, está pendiente toda esta programación que tiene Canal 11 para ustedes. El Poder del Amor a continuación.